La Maruja, la Manorita, el Sebastián y el señor Maristain. La biblioteca en principio estaba en la iglesia y había una biblioteca popular con libros que estaban los vecinos y ellos administraban y hacían para los niños, etc. A partir de una serie de reivindicaciones se logró... Se logró que existiera aquí y que además la biblioteca pueda depender allá de la habitación. Por lo cual ha mejorado. Que sepamos que el edificio este, me parece que lo encontramos y que nos dio una planta y a cambio nos dio otra más. Se negoció con Dragón, es un tema humanístico, es decir, la altura del edificio, la de cine, una décima y media, la de la calle, de esta calle, desde aquí hasta el fondo, hasta más abajo, hasta el fondo, tenía que llevar una determinada altura y luego hacía un escalón hasta el final del edificio porque tenía más longitud de la que dependía de la altura reglamentaria. Pero lo que hizo el ayuntamiento, porque era potestad del ayuntamiento, fue negociar con Drago la homogenización del edificio de las alturas a cambio de la planta dentro del suelo. Es decir, no es que se le diera más alturas, es que se hizo una homologación, digamos, de alturas del edificio porque legalmente se podía hacer, pero a cambio de que él cediera toda la planta del antiguo para construir el edificio. Bien, estamos pasando de fotos antiguas pequeñitas de la Biblioteca Popular y también los DIN A3 plastificados con la información.